La mañana de este lunes, autoridades municipales junto a personal docente y alumnado de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1, Profesor Juvenal Bone Flores, conmemoraron el 85º aniversario de dicha institución educativa en la ciudad. Esta institución fue la segunda escuela en el estado de Tamaulipas y la primer secundaria en la ciudad, al construirse en el año de 1931 ante la necesidad de la población estudiantil de seguir estudiando en la localidad, ya que muchos tenían que emigrar para continuar con sus estudios. En un emotivo mensaje del presidente municipal Enrique Rivas Cuellar, quien mencionó también ser egresado de tan prestigiosa e histórica escuela, recalcó el compromiso de su gobierno por seguir apoyando las labores de remodelación en la estructura de esta secundaria. Cabe señalar que con motivo de este aniversario, la escuela realizará algunas actividades deportivas y culturales a lo largo de la semana.